¿Está fría ahora o qué? Sí, ya está bien mojada la verga. ¡No mames! Pues mojada está. Ayer no se sentía fría cuando llegamos. Sí, llegamos más tarde. Pero pues ya casi es la hora más o menos. Ya hasta ahora llegamos. Pues ya van a ser las 12. ¿Qué camello? ¡Papá, papá, un cocodrilo! ¿Cuánto vale? No sé, no he preguntado. Hubiéramos ido a Obregón, güey. Venden todas esas madres. Sí. Yo no sabía que traiga 600. ¡Dah! Sí, estoy grabando un video. ¡No, pendejo! A ver, ¿cómo se ve? Quiero... ¡Ah, pendejo! ¿No entendiste o qué? No entendiste. Cuando tenía una cámara, una cámara de Doteo Choches que vivíamos allá por Río Blanco. Estaba este cabrón chiquillo que estaba grabando yo y cada rato me decía. A ver, papá, quiero ver cómo se ve. Yo le decía. No, es que no puedes ver y grabar a la vez. Sí se puede con las de ahora. Ahora sí. ¡Grabame, culo! ¡Grabame, culo! ¡Grabame, culo! ¡Que te grabo, que te grabo! ¡Rosa! ¡A la rosa no! ¡Aquí, después de 23 años, como dice el culo! ¿Sí, sí grabo abajo del agua o no? Sí. Nada, pues ni se ha de ver ni madres. ¡No mire, se el paseo de la banana! ¡Alex! ¡Grabame, al ser que trae el traje de baño del Alex! ¡De porronguita! ¡Me espanta deliquitas! Con el mío estuviera grabando más perro. Tráetelo, no se le mete el agua, no mames. Ayer, ¿cuánto lo traje aquí? ¡Se me madrea! ¿Qué tal si me toca a mí mala suerte? ¡Oquita arriba! No, lo traje un rato aquí, ¿verdad? Cuando lo acerde aquí. Es que nomás el de la Pau es contra el agüita. Es que es el mismo. Nomás que el de la Pau es solo otro. El de la Pau es contra... Contra salpicaduras. En el río. ¿Sí? Me metimos en una búsqueda y no se la metió. Y a las voy a ir colgada. Es que el mío graba más chido, pero graba menos. No duran tanto los videos. Como ya se me lleno la memoria. ¡Ay! Ricky, no mames, Ricky. ¿Para eso quieres la tabla? Compramos un cocodrilo. ¿Un popo? ¿Un popo está? 120, ¿es visto el güey? Ahí está. ¿Entro todos? ¿De acopera? Yo traigo nomás 200. Sí, son 300 de las casetas. Amor. Tere el nadador. Ahí va a quitarle la picha y tal. ¿Debe nadar? El Ricky nomás le hace a la mamada. Ni nada, ni deja nadar. ¿Cuánto cuesta coco? Yo sé, aproximadamente. 120. Gracias por ver el video.